Música 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 Kevin, me mira allí dentro Música No está Música Entre nosotros hay alguien con poderes mentales Música La gente que dice que Listo Encantado, solo queríamos la atención Música Música No es evidente, venga Es que nunca te han contado la historia del chico de la azotea Música 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 Música